Cuando llegó mi carta, tú ya te habías marchado. Yo te mandé una carta en la que te pedía que te fueras conmigo, que ya no podía más. Vi que llegó el cartero a devolver mi carta, dijo que no estabas, no te la pudo dar. Sentí temblar mi cuerpo y no pude aguantarme las ganas de llorar. Mi carta llegó tarde, ya no pudo alcanzarte, te habías marchado ya. Pronto vas a olvidarme, la licencia es muy grande, ya nunca volverás. Sentí temblar mi cuerpo y no pude aguantarme las ganas de llorar. Mi carta llegó tarde, ya no pudo alcanzarte, te habías marchado ya. Pronto vas a olvidarme, la licencia es muy grande, ya nunca volverás. Cuando llegó mi carta, tú ya te habías marchado.